Para que no hayan más quemados, devolveré el tiempo. Todas las entidades de la Administración Distrital lanzamos hoy el Plan Navidad, un plan con el que esperamos que los bogotanos disfruten de estas celebraciones en paz y alegría al interior de las familias. Empezamos con las iluminaciones de 30 puntos importantes de la ciudad, más de 13 millones de bombillos estarán iluminando plazas, plazoletas, parques y vías principales de la ciudad de Bogotá. El más importante de ellos se desarrollará en la Plaza de Bolívar, un show de Navidad que empezará el 15 de diciembre y para el cual estaremos preparando toda la logística y todo el montaje a partir del 1 de diciembre en la Plaza de Bolívar. Estaremos haciendo controles con policía en establecimientos de comercio y en espacio público. Es importante recordar que en Bogotá está totalmente prohibido el uso y comercialización de pólvora y que aplicarán multas por parte de la policía de 880 mil pesos, una multa tipo 4 para las personas que se han encontrado quemando artículos pirotécnicos o comercializándolos. Para los establecimientos habrá además cierre del establecimiento y la incautación de estos materiales.